...que caminar por algunas zonas de Candelaria, todas prestando meados, y a canas de perra. Mari, puente por aquí, querida. Esto es una noche histórica, Mari, vamos a recuperar el concurso de la elección de la Reina. Bueno, pues vamos a leer el acta del jurado. Constituido en la siempre abnegada y piadosa Villa de Candelaria, el jurado designado para la elección de la Reina del Carnaval 2024 y su corte de honor, formado por las siguientes personas. Nacho Hernández Sacramento, influencer y organizador de espectáculos. Teresa Barroso y Antonio Canovas, empresarios de la calle de la Lera, uno peluquera y la otra también. Esther y Mario, de la cafetería Mario, que mañana reina una en su negocio por ofrecer los mejores desayunos en Candelaria, y no que lavarte como hacen otros. José María Bolaños, top mode del Carnaval y expresidente de Tropicana. Alfredo Blázar en Sibia, belenista todo el año, siempre va con prisas y ocupa de la Plaza de los Príncipes, que nos ha dejado sin plaza. Continúo. Cristo Rubens y Juanjo Sabina, actuando como primeras damas consultoriales, que van juntos a las procesiones y actos como este. Continúo. Efraín Medina, político, polifacético, multidisciplinar y cantante, amante del boxeo y de las ferias de artesanía. Chiquito Currículum. Tono Marrero, bailarín de flamenco. Los presidentes de los clubes de la tercera edad del norte, que cuando vienen a ver a la Virgen de Candelaria, no tienen sombra donde resguardarse y da apenas verlos debajo del pequeño laurel de India que hay aquí detrás. Candelaria necesita más árboles, más sombras. Continúo. Mira, estará aplaudiendo. Más sombras, más limpieza, más carnaval. José Sindo, mi Clark Kent de Candelaria. Y yo siempre seré su Loins Lane. Bueno, pues eligen por unanimidad y porque le salen de las pelotas. El siguiente follan. Digo, falla. ¿Quién dice aquí? Fallo. Ah, el siguiente fallo. Tercera dama de honor. La señorita. Jacobo López Fariña. A ver, Jacobo. Jacobo no vino. Claro, Mari. Yo busqué en Google. Oposición, Ayuntamiento de Candelaria. Y decía, página no encontrada. Me salió el dinosaurio de Google saltando sobre los cactus. Después quieren ser alcaldes y no vienen actos como este. Bueno, pues continuamos. No, ahí le he dado duro a Jacobo. Eso que es amigo mío. Continúo. Segunda dama de honor. ¿Están preparadas, chicas? Acérquense. Mira, acérquense. Preparado. Lo hemos tenido muy difícil. Con la fantasía. Ahora, vísteme despacio, me tengo prisa. ¿Qué te crees? Que las licencias salen en dos días. ¿Y quién me habrá mandado a mí? Para la señorita, Reinaldo José Triviño Blanco. Hoy, cariño, es una noche tan linda como esta. Un aplauso para la segunda dama de honor del Carnaval de Candelaria 2024. 2024, Reinaldo. Ahí tienes tu complemento carnavalero. Venga, rápido, chicas. Vamos, la peluca. La banda. Venga, 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 Alesia. Se va el tiempo. Eso es, tenemos la banda. A la banda. Mira, que eso se lo pone Mari. No seas protagonista. No, te haces los Mari, porque tienes que ponérselo. Ahí tenemos a la segunda dama de honor, Reinaldo José Triviño. Felicidades, Reinaldo. Muy bien, Reinaldo. Saludos al público. Gracias. Continúo. Qué cabrón, dice. Cabrón, qué te mando. Gracias, consejero. Continúo. Primera dama de honor. Con la fantasía. Chiquito muerto me tocó. Que hay más fiestas. Qué días tiene el año en este pueblo. Y a nada sé decir que no. Para la señorita. Manuel Alberto González Pestano. Vamos, Manuel. Vamos más rápido, por favor. Para lo que traíste y todo lo que te lleva. A ver, vaya preparando las fotos. Ahora sacamos una foto con toda la corte de honor. Ay, Manuel, Manuel. ¿Cómo se nota que te gusta la casa? Vale, muy bien, chicos. Pónganse juntos, Manuel. Para sacar la foto, para que se vea un poquito. Ahí la corona. Un aplauso para la primera dama de honor. Manuel Alberto. Vale, muy bien. Y continuamos. Acontecimiento histórico. Reina del Carnaval de Candelaria. 2024. Me siento como César Fernández Trujillo. Me siento como Manuel Arpilio, Julio García, cuando decía, Santa Cruz ya tiene reina. Con la fantasía diseñada por mi amigo Juan Carlos Armas. Aquí mando yo. Deja que Mari no se presente. Y seré tu futuro alcalde. La señorita, Airán Pérez Sina. Un fuerte aplauso para ella. Candelaria ya tiene reina. Vamos, Airán. También con un momento. Chicas, vamos, vamos, que nos vamos. Por fin, su sueño es realista. La noche es un día de hoy. Llega de nuevo. Eso es. Un besito para la valdeza. Eso es el presente y el futuro. A ver, ponganse juntas, chicas. Ahí dice para adelante. Ahí dice para adelante. Aquí tenemos a la reina y la corte de honor del Carnaval 2024. Muchas felicidades, chicas. Por nada, ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Ya pueden bajarse. Ya se pueden bajar. ¿Cuándo ya te digo? Chicas, aquí conmigo. No, ahí sí ya. Qué ruido es ese. Víctor Brito. A ver, vamos a recibir los aplausos del público. A ver, fui al casallo también. Ese aplauso para Rumbera Ultra Periférica. Y todos sus equitos que nos han acompañado en este ratito. Me encantó Carlos Bucado porque a Mario le dice, a Trakina y luego le dice, puente por aquí conmigo mi vida. Víctor Brito, ven que para ti también tengo. Mira, mira lo que va a decir. Víctor Brito, no sabía que había disfraces de pingüino. No, 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 no.